Una rubia brasileña de 22 años causó polémica en redes sociales luego de que subastara su virginidad en la web. La hermosa brasileña puso en venta su virginidad a través de la página https2.com.com en donde explicó que decidió ponerle preso a su primera vez debido a que tiene muchas deudas que desea pagar a la brevedad. La brasileña se hace llamar Daniel René y pide un millón de dólares, 18 millones 982 mil 300 pesos, por entregarse a alguien por primera vez. Sin embargo, hasta el momento solo le han ofrecido 300 mil dólares, 5 millones 694 mil 930 pesos. La joven se describe en su página web como una mujer tímida, bella, rubia, de ojos verdes y sin tatuajes ni piercings, su comida favorita es la italiana y le gustan las rosas. La brasileña anuncia la venta de su virtud con el siguiente mensaje. Hola, mi nombre es Daniel. Este es mi sitio web de subastas de virginidad. ¿Quieres ser el primero? Antes de entregar su virginidad, la joven advierte que irá al encuentro acompañada de guardaespaldas. Tras el anuncio, usuarios de redes sociales se sorprendieron y algunos opinaron que la publicación de la brasileña es mentira. Esta no es la primera vez que una joven vende su virginidad. En abril, otra chica causó polémica porque no solo la puso preso a su primera vez, sino que se enamoró del hombre que le pagó por estar en la intimidad con ella. Fuentes, la neta noticias y noticias fotos, página web de Daniel Brené. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!